Hola como estáis soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lostar gente y en este caso vamos a hablar sobre el sistema de gremios y las ventajas que por supuesto nos otorga unirnos a uno así que sin perder más tiempo vamos a por ello, go Bueno gente en este vídeo vamos a ver tanto la importancia que tiene pertenecer a un gremio, todas las actividades a las cuales nos da acceso así como las recompensas y los beneficios que nos otorga formar parte de una guild iremos explicando un poco por encima todos los apartados y por supuesto pues quiero contestar muchas de las preguntas que la verdad me hacéis constantemente a través de los directos así que he mencionado esto, empalmo con Hugo, cual es la cantidad máxima de miembros que pueden entrar a un gremio, vale en el minuto 1 gente nada más crear la guild tendremos un máximo de 30 miembros a medida que vayamos consiguiendo experiencia y por lo tanto subiendo de nivel el gremio iremos desbloqueando varias mejoras entre ellas más capacidad, vale, de miembros para nuestra guild una zona donde podemos hacer un seguimiento bastante interesante de esto es en la zona de mantenimiento, vale venimos a recompensas de nivel y aquí nos dirá exactamente los slots que vamos desbloqueando entre otras cosas que podemos ir accediendo a medida que vamos subiendo el nivel del mismo si os dais cuenta en el gremio que tenemos de ejemplo se encuentra marcado el nivel 5 con acceso a 38 personas a medida que vamos aumentando de nivel, vale, irá aumentando la capacidad del mismo de 2 en 2 por cada nivel que vayamos subiendo hasta el nivel 11, momento en el cual la capacidad de la gente pasará a ser de 3 personas más por cada nivel de gremio que vayamos aumentando y esto continuará siendo así hasta que lleguemos al nivel 21, gente momento en el cual tendremos una capacidad de 80 usuarios dentro de la guild y a partir de este punto, gente, importante porque cada nivel que vayamos subiendo extra obtendremos 5 huecos adicionales, vale, hasta un máximo de 100 que es lo que tenemos en estos momentos en el cliente actual de la versión rusa que es donde estoy grabando esto una vez que o bien hemos montado nuestro gremio o nos hemos unido a otro lo primero que encontramos, gente, es esta primera pestaña de información, vale a través de la cual tenemos acceso a varias pantallas como por ejemplo la captura de islas lo que sería el contenido de GVG o GVGs, vale, ese gremio contra gremio también tenemos los boss raids, vale, lo que nos daría acceso a ese contenido de GVE las misiones y búsquedas activas en este momento en la parte izquierda de este menú podemos encontrar el logo del gremio el nombre del gremio, el nivel del mismo, vale, con la experiencia que llevamos del nivel actual y cuánto nos falta para subir la nota destacada para los usuarios que van conectando nombre de líder, el patrimonio del tesoro del gremio en este momento y la capacidad del mismo, así como la gente que tenemos online en la parte inferior, gente, tenemos también cosas importantes que pueden pasar un poco más desapercibido como sería por ejemplo la contribución personal, vale que está fijada en 350 puntos semanales en base a nuestra contribución así será la recompensa de cristales que recibiremos semanalmente tras cada reseteo y en la parte inferior también a la derecha tenemos esta pestaña, vale, de apoyo o donación al gremio en el cual tenemos varias opciones, vale la primera donar plata, la segunda donar oro y la tercera con este tipo de medallas que podremos encontrar tanto recompensa a lo largo de varios eventos que vayan implementando así como en la tienda si nos fijamos en la parte inferior tenemos las recompensas que da el gremio en este caso encontramos experiencia de gremio así como este token, vale, este cristal que vamos a utilizar en el gremio tanto para apuntarnos a distintos contenidos como para desbloquear mejoras y activar habilidades y justo debajo tenemos las recompensas personales, vale que nos darían puntos de contribución y cristales a nosotros cada vez que contribuimos en esa donación al gremio como nos dice esta pestaña es una opción que podemos hacer una vez al día con cada una de ellas y la que nosotros vamos a hacer de forma más común todos los días es la de gastar los 6.000 de plata para apoyar al gremio y además llevarnos automáticamente en el momento en el que lo hagamos estos puntitos de contribución y estos cristales que vamos a ver después que podemos canjear por muchas cosas para mejorar en la progresión de nuestro personaje la opción del donativo a través de oro es algo que vamos a pasar por alto en la mayoría de casos pero lo voy a hacer gente para que veáis que no comparte cooldown con la otra donación que acabamos de hacer de plata y exactamente lo mismo pasaría en el caso de que tuviésemos este tipo de medallas tened en cuenta que en el sistema actual cuando nos unimos a un gremio nos aparece este icono, vale encima de novato el cual va a durar 3 días, vale actualmente si que se nos permite donar a un gremio nada más entrar a él pero tendremos ciertas actividades dentro del propio gremio limitadas hasta que desaparezca este icono de novato mencionado el tema de las donaciones gente evidentemente para poder subir de nivel el gremio necesitamos puntos de experiencia algunos de estos puntos los vamos a conseguir mediante las donaciones que es una de las formas más sencillas que tenemos también conseguiremos puntos de experiencia con el contenido de GVGs con el contenido de GVS y por supuesto con las misiones de gremio misiones que ya que tenemos en pantalla voy a aprovechar a hablaros un poco de ellas, vale una vez que hayamos contribuido al gremio completando esta instrucción, vale lo que sería repetir las distintas misiones 20 veces nos dará este tipo de cristal amarillo así como experiencia para el gremio estos tipos de cristales amarillos son muy importantes porque a final de semana dependiendo de lo que hayamos conseguido y de la contribución de cada miembro dentro del gremio nos darán un bosteo extra de cristales de Shimael que luego podremos también canjear en ese NPC que vamos a ver a continuación si os dais cuenta en este caso tenemos dos instrucciones, las de cubo y las de pelear en la arena como podemos acceder a esto de dos formas gente o bien mediante la interfaz de misiones diarias semanales a través del acceso alt más j donde abriremos esta pestaña y nos podemos ir a las misiones que están activas dentro del gremio y en base a esto tendremos varias dificultades donde podremos escoger unas u otras dependiendo de lo que estemos haciendo evidentemente cuanto más trabajo conlleve esa misión mayor va a ser la cantidad tanto de cristales como de puntos de contribución al gremio una vez que hayamos escogido las misiones cuando las tengamos completadas pasarán a sumar un puntito al total de completadas dentro de estas instrucciones que será el momento en el cual accederemos a estas recompensas y así a medida que vayamos completando estas misiones rellenaremos estas instrucciones muy importante porque el tema de las instrucciones gente es una forma muy sencilla de farmear tanto recursos como experiencia dentro del gremio ya que podemos repetir y repetir y repetir estas misiones y como ya he dicho además aquellos que más misiones completen o que más contribuyan también tendrán una recompensa mejor a final de semana otra de las formas que tenemos también de conseguir experiencia extra sería a través del contenido de GVGs lo que sería la captura de islas es un tema que me gustaría tratar en un vídeo futuro más en profundidad pero mencionar gente que tenemos distintos rangos de islas en base a ellos las recompensas serán mayores o menores como podéis ver B, A, S y también tenemos dos tipos de iconos en los cuales o nos enfrentaremos contra otros gremios por la puntuación máxima para derrotar un boss final o directamente nos enfrentaremos a los otros gremios en contenido de PvP que puede variar desde carreras a dominar objetivos ya sea mantener el control de una espada o de diferentes localizaciones del mapa así como asediar una fortaleza enemiga hay que tener en cuenta que en el contenido de GVG si quedamos en los primeros puestos tendremos un botín de recompensa de oro además de los cristales amarillos y de experiencia para el gremio es muy interesante porque simplemente por participar ya estaremos obteniendo experiencia para el gremio y cristales de Shimael que también nos contarán como contribución eso sí para los integrantes del gremio que hayan participado en este contenido y otras de las formas que tenemos también para conseguir experiencia adicional para el gremio sería el contenido GVE, los bosses de gremio que si os dais cuenta también tenemos clasificados en distintos rangos de dificultad en base también a su dificultad serán las recompensas pero muy importante en GVE a diferencia de en GVGs no tendremos la recompensa adicional de botín de oro si quedamos en los primeros puestos y a diferencia de las GVGs que tienen su propio horario el contenido GVE podremos coordinarnos con nuestro gremio para hacerlo los días o en la hora que mejor nos venga como ya ocurría también en las GVGs aparte de las recompensas de gremio tendremos las recompensas propias, las personales ¿vale? que nuevamente serán puntos de contribución y cristales de Shimael pero claro estamos hablando mucho de los cristales de Shimael ¿no? así que yo creo que ya va llegando el momento de enseñar un poco que podemos utilizar con este token, con esta currency que obtenemos todas las semanas en base a las cosas que hayamos hecho dentro del gremio tenemos un NPC en el cual podemos canjear este tipo de cristales con una limitación semanal que podemos encontrar debajo de cada tipo de objeto en este caso estaríamos hablando de este tipo de elixires que nos serviría para bostear la experiencia del personaje en la cantidad que nos determine cada uno importante también el requisito de Gear Score gente para poder canjear estas recompensas también tenemos acceso a estos cofres si os dais cuenta disponible uno semanal tan solo en el cual obtendremos de forma aleatoria o bien 25.000 de plata o un ticket para cubo si seguimos avanzando tenemos acceso también a material para ir potenciando nuestro equipo que también tiene una limitación semanal gente muy importante os quiero enseñar vamos a canjear aquí algunos para que veáis que este tipo de fragmentos que nos otorga el gremio no son personales ¿vale? no tienen este tag de objeto bindeado al personaje con el que lo hemos canjeado sino que podemos tradear con él libremente y también pasárnoslo a otros personajes por lo tanto nos va a interesar muchísimo que todos los personajes que utilicemos formen parte de un gremio y si seguimos avanzando si os dais cuenta nos da acceso a como ya comentaba diferentes materiales para ir ungradando a nuestro personaje cofres de plata los mismos cofres también con tickets e iremos accediendo al mismo contenido de tier superiores que también tendrá un precio superior evidentemente estas recompensas no las vamos a tener todas disponibles desde el principio sino que tendremos que haberlas desbloqueado con investigaciones a medida que vayamos subiendo de nivel nuestro gremio las investigaciones las podemos encontrar tanto en la pestaña de información ¿vale? como en la propia pestaña de investigaciones donde podemos abrir la vista donde podremos ver las diferentes mejoras así como habilidades que podremos ir investigando y el requisito de nivel de gremio ¿vale? para desbloquearlas recordad que cada vez que nos pongamos a investigar una de estas mejoras ¿vale? gastaremos parte del tesoro del gremio dependiendo del requisito de cada una de ellas como habéis visto una de las cosas que podemos ir desbloqueando con estas investigaciones son las habilidades tendremos una cantidad de habilidades disponibles dependiendo del contenido que estamos haciendo ¿vale? captura de islas que serían las GVGs y boss raid que sería el contenido GVE en el cual pues podemos bindear directamente estas habilidades y el GM del gremio las podrá activar eso sí tened en cuenta que cada una de las distintas habilidades tiene un coste de maná cristals que podemos encontrar en las distintas descripciones de estas skills así que es muy importante antes de hacer este tipo de contenido si queremos utilizar alguna de estas habilidades fijarnos si tenemos el suficiente maná cristals en cuyo caso si no nos llega ¿vale? podremos canjear nuevamente fondos del tesoro para desbloquear más cantidad rápida mención a la sección de miembros ya que supongo que nos va a resultar bastante familiar donde podemos tener acceso al listado de miembros ¿vale? su ítem level la clase con la cual están dentro del gremio nombre de personaje localización y en caso de que estén desconectados cuánto tiempo hace de la última conexión así como la opción de añadir una nota propia si seguimos avanzando tenemos la opción del log ¿vale? donde podemos revisar mucha información sobre las distintas actividades de los miembros dentro del gremio así como su sistema de mejoras recompensas semanales y logros en el combate y por último llegamos a la pestaña ¿vale? de mantenimiento donde tenemos evidentemente para aceptar o rechazar a la gente que vaya tirando apli a nuestro gremio la pestaña de ximael muy importante ¿vale? porque podremos ver directamente la contribución de los distintos miembros del gremio ¿vale? tanto como el porcentaje que llevan de la meta semanal como la cantidad de puntos de depósito además el GM o Guildmaster ¿vale? puede jugar con estos porcentajes que sería la distribución de fondos a final de semana entre el tesoro del gremio y los diferentes miembros en base a la contribución que haya tenido cada uno evidentemente lo mismo con la pestaña de oro en el caso de que hayamos participado en contenido de GVGs aquí podremos repartir qué cantidad del fondo va al gremio y cuál se reparte entre los distintos miembros que han participado en ese contenido las recompensas que hemos visto inicialmente en los distintos gremios y esta pestaña gente es muy exclusiva que además en el contenido de GVG ¿vale? si hemos sido los que han quedado más arriba en un evento de Isla S que estaré enseñando en pantalla para que sepáis de lo que estoy hablando tendremos acceso a esta pestaña en la cual podemos activar el evento de dicha isla en el horario que nos dé la gana cuanta más gente participe en estos eventos mejores serán las recompensas que obtendremos ya que todo el mundo va a sacar una burrada de materiales así como joyería pero además el dueño de esa isla que será el que esté activando el evento a través de esta pestaña conseguirá una gran cantidad de oro en definitiva gente muy importante formar parte de un gremio con los diferentes personajes que tengamos en activo espero que os haya sido utilidad el vídeo que os haya gustado si es así no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros para no perderos nada relacionado con los TAR cualquier cosa que queréis añadir como siempre podéis hacerlo aquí abajo en la cajita de comentarios a través de mi twitter arroba yugo games o de mi tweets donde estamos cada día en yugo con tres y barra baja tv esperando el lanzamiento ya inminente de los TAR para Europa y América os recuerdo que todavía estáis a tiempo de participar en el sorteo activo de hasta 10 paquetes de fundador que terminará el día 2 de febrero y dicho todo esto gente me despido pero tan solo hasta la próxima adiós